¡Suscríbete al canal! Que voy a usar en un evento que voy a tener en San Francisco, Gotiera. Saluditos y bendiciones para cada uno de ustedes. Siempre dándole gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Así es que mañana vamos a tener una bonita presentación en San Francisco, Gotiera. Vamos a planchar lo que es el traje, ¿verdad? Vamos a ir por partes porque es bien grande. Espero que les guste este bonito video, que le den like y lo compartan. Y acá pues estamos en otro video más, planchando lo que es este bonito traje. Vamos a ir al día de mañana porque voy participando en un baile floreclórico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, continuamos planchando porque te traje grande, mi gente. Muy grande, muy grande. Bueno, saluditos, saluditos, bendiciones a cada uno de ustedes. y acá pues tenemos lo que es en la planchada del traje para el día de mañana ya que el día de mañana tenemos una presentación flor clórica flor clórica